¿Cuándo el macho? ¿Echa el machito? Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor de la vida Yo solo quiero darte un beso Pero quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Llevarme a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Pero quiero darte un beso ¿Es el que te lo cual dice? ¿Es el que te lo cual dice? ¿Por qué no moría por ti? ¿Por qué por ti todo arriesgué? ¿Por qué no moría por ti?